No es que esa noticia te ocurre, salir de tu casa a esta hora del día. Y eso no es nada, oye ahora. Yo necesito hablar contigo, que tú me perdones, por favor. Que necesito que tú me perdones, porque habla las cosas, que da bien. Yo te voy a perdonar a ti. Dios mío, pero ahora yo quiero que él me perdone. Tengo que, tengo que... Ay mi madre, tengo que buscar como la manera de solucionar ese problema, porque yo necesito estar con ese muchacho, o sea, me tiene full... Yo te quedé ni puesto a ello ya, Dios mío. Ay mi madre. Dios mío, hija, ¿cuáles son los lamentos? No, usted sabe aquí pensando que tengo que hablar con el muchacho. Ah. Y yo pienso que sí, va a funcionar la cosa, porque el problema era, usted sabe mi edad, pero ya usted me dio el permiso. Está bien, hija mía, pero tiene que cuidarse. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Claro, pero no, 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 eso es lo demás, no se preocupe por eso, ya eso... Yo sé, usted me ha dicho las cosas como son, y yo lo único que tengo que hacer es cuidarme. Mija, ¿usted no es un novio que quiere? Claro que sí. ¿Y por qué usted no trata de olvidar a ese muchacho y te mete con el chamaquito que viene ahí, que es de su edad? ¿Y cómo usted sabe que él...? Él viene aquí, porque él habló conmigo ahí en la calle. Ay, ¿usted le permitió eso sin mi consentimiento? Sí, claro. Usted no puede estar mandando por mí, papi, eso está mal. Mija. Claro que no. Ese es el chamaquito serio, de gran familia, una buena familia. Es que él no es mi... él no es que me gusta, usted tiene que entender eso, soy yo quien toma esa decisión. Está bien. Está bien. Usted mande en su corazón. Le voy a decir una cosa, un consejo que le voy a dar. No deje que el tipo le esté pasando la mano, que la esté llevando por una esquina, que para manosear y cosas, porque ahí se embromó el asunto. Yo sé, yo sé. Eh... Que le esté invitando a comer palomitas, a ver películas, a su casa. Cero todo eso. No, usted sabe que con eso no hay problema, tranquilo. Bueno. Normal. Bueno, entonces, oiga lo que vamos a hacer. Usted tiene que cuidarse. Porque si usted salió embarazada, con la edad que usted tiene, usted como quiera se va con su marido para su casa. Pues yo no quiero mujeres aquí embarazadas. Ah, entonces usted pretende dejarme sola si eso sucede. Oye, el padre que me gasto. Mija, pero... Dime a ver. ¿Qué le digo? Nosotros lo que hacemos es darle consejo a los hijos. Ajá, y si sucede, y si sucede, y si sucede así. Trato de que no suceda. Ok, pero está bien, si usted no me puede decirme ni que me va a dejar sola. Bueno, yo no te puedo decir lo contrario, porque si digo lo contrario, usted lo va a hacer. Está bien, está bien lo que usted diga. Porque va a encontrar un apoyo de mi parte. No, porque mi papá me apoya, yo voy a hacer esto y esto. No piense nunca en eso. Usted sabe que nunca el papá le da el bardo a los hijos cuando tropiezan. Sí, está bien, usted tiene razón. Yo cumplo mi rol como padre de darte consejo. Así es que si usted tropieza y comete su error, guerra avisada no mata soldados. Sí. Y si lo mata es por descuidado. Si usted se dejó matar, allá usted déjeme llegar aquí a descansar mi hija. Tome un rececito. Está bien. Ay, me siento como tan libre. Ahora voy a poder traer mi novia a la casa, estar con él, compartir en paz y en tranquilidad. Yo espero que el loquito ese, que él dejó que venga aquí y deje de molestar. Ay, qué bonito día, qué baño me di hoy. Eh, déjame yo llamar a Daniela para que me venga a buscar. Entonces así yo voy, yo buscar la forma de cómo hablar con Ángel. Déjame llamar. Aló. Loca. Ven, pásame a buscar, por favor. Cualquier cosa te cuento aquí, ven. Ok, ok. Bueno, esperarla. Hola, prima. Hola. ¿Cómo te estás, mi amor? Bien, pero tú estás muy, muy... Ay, pero tú dices, quítate. ¿A dónde tú vas? Ay, yo quiero llegar a donde Ángel ahora, porque papi ya me dio permiso para tener mi novio, tú sabes, y quiero llegar a donde él para que sea definitivo ya. Oh, my God. Ah, pues vamos, yo quiero ir contigo para yo decirle a Cocho que Ángel también, los dos son ángeles. Oye, qué coincidencia. Decí porque él está loco por mí. Y me decidí. Y vamos para allá. Tú sabes. Oh, pero eso está bien loca. Demasiado bien. Claro. Además él se le ve a distancia, que está asfixiadito de ti. Ya lo sabes. Ya tú sabes, claro. A ver. Vámonos, entonces. Camino. Espérame. Ay, ¿para dónde que vamos? A una vueltita. A una vuelta para el parque, tío. Sí. Vamos a dar una vuelta. Pero no es que hay chupadera en el parque, ¿eh? Nada de esas, tío. Nada de esas. Nada de esas. Nada de esas. Nada de esas. Ni una cervecita, ni nada. Ni un heladito. Nada. Un helado, quizás. Un helado, quizás. Ay, qué bueno. Pero... ¿Y el amigo? No sé. Yo no lo he visto todavía. Ok. Tío, mire, el sol está caliente. Nos vamos. El sol está caliente. El sol, sí. Entonces... Pero, ¿y usted va con nosotros? No. Pero, ¿y por dónde usted va entonces? Gocen mucho. Gaten poco. Y cuídense. Que están atracando. Está bien. Qué proceso. Ya lo sabes. Pero, mi amor, déjame contarte, querida. Que yo salí, ¿tú sabes, con el carajito que está loco por mí? ¿Tú no lo conoces? ¿Con nadie? Ese mismo. Del que yo te había hablado antes. Mi loca, óyeme. Yo no sabía que yo tenía un sentimiento así tan grande. Yo pasaba por cualquier lugar donde nos encontrábamos, Ángel y yo. Y se me entraba una taquicardia loca. Bueno, mi amor, que estás como muy chiquita para enamorarte. Tienes que tratar de controlar eso. Bueno, pues ya es tarde porque enamorada estoy yo. Dios. No. Camina, que el sol está caliente. Ya tú sabes, loca. Eso es un asfixie. Vuelto. Tú no puedes estar esperando tanto. Es lo primero. Porque, como ya te dije, esto es muy pequeño. Tú tienes que ir viviendo cada una que se escapa y ya te está duro. Bueno, pero yo no sé. Yo creo que sé que te voy a enamorar y ya. Ya llegamos. Gracias a Dios porque te sueltas potente. No es que solo a ti se te ocurre salir de tu casa a esta hora del día. Y eso no es nada, oye, ahora. Yo necesito hablar contigo. Que tú me perdones, por favor. Que tú quieres hablar conmigo. Que necesito que tú me perdones. Porque hablar las cosas te da bien. Yo te voy a perdonar a ti. Yo te voy a perdonar a ti.